¡Perú! ¡Patria maravillosa! ¡Es tu arte, tu costumbre, tu tradición! ¡Y aquí estamos! ¡Presentando! ¡Alexandra Domínguez! ¡La canalita del folclor! ¡Y los académicos! Ambos juramos amarnos tanto, prometimos no separarnos Llegará el tiempo que te vayas, yo jamás, nunca te dejaré Yo jamás, nunca te olvidaré Ambos juramos amarnos tanto, prometimos no separarnos Llegará el tiempo que te vayas, yo jamás, nunca te olvidaré Yo jamás, nunca te dejaré Ay amor mío, tú me prometiste Juramos nunca separarnos Pero el tiempo pasó, te fuiste y me dejaste sola llorar Oye canelita, ya no llores, toma mi pañuelo Tenga tus lágrimas Somos tus amigos Los que te queremos de verdad Hoy solo tengo yo tus recuerdos De tus cariños, de tus cariños y tus abrazos El tiempo me hará olvidarte De tus engaños y falsedades De tus engaños y falsedades Adiós, 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 cariñito Adiós, adiós para siempre Si alguna vez me recuerdas Será por qué no me olvidaste Adiós, adiós, cariñito Adiós, adiós, adiós para siempre Si alguna vez me recuerdas Será por qué no me olvidaste Esa rapita como suena Oye Jaime Esteban Así papito Toca, toca Oye Freddy Esteban Ardiles Homolito Mueve la colita chiquita bonita Muévelo, 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 muévelo El gatito Jaime Chávez Con mojosa El C. Chávez Canerita Ya no vas a pedir que mueva mi sí Mueve tu cu, mueve tu cu ¿Cómo? Mueve tu cuerpo papito ¡Allá! Así, 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 así Canerita Chibolita Guanduqueñita Paz Chibolita Paz Madre Paz Paz Paz